Elden Ring fue una revolución. No solo demostró la capacidad de From Software de llevar la fórmula del Souls-like al mundo abierto, sino que aprovechó para llevarla a cotas insospechadas y a la vez permitió que más gente disfrutara de sus combates desafiantes y de su exploración estimulante. Más de 23 millones de personas se han adentrado en las tierras intermedias y muchas de ellas esperan con ansias una expansión, Shadow of the Earth 3, que hemos podido disfrutar durante algo más de 3 horas. Sabíamos que nos esperaba el DLC más grande de la historia de los creadores de Dark Souls, pero esto promete ser aún más enorme de lo que pudiéramos imaginar. La expansión viene con un nuevo mundo abierto repleto de recovecos que describir, con mazmorras complejas, enemigos increíbles, jefes fascinantes y más armas y habilidades que dominar. La sesión de juego comenzó entrando en el Reino de las Sombras, un entorno al que a cada paso vemos las consecuencias de una gran batalla mientras se fragua una nueva. La parte que vimos del Reino de las Sombras era evidentemente el principio, una parte ínfima de ese mundo. Aún así ya se apreciaba su vastedad en el horizonte, aunque sin dejar de ser muy abierto, este arranque dejaba a la vista dos caminos principales a seguir. Dos grandes fortalezas que se suponen densas y complejas mazmorras, que quedan a la izquierda y a la derecha de un cruce. Hasta llegar hasta ahí pasamos por pueblos devastados, ruinas donde nos esperaban enemigos nunca antes vistos y también uno de esos mastodónticos colosos de fuego que vimos en el tráiler y que como no podía ser de otra manera, no tardó en darnos matarle. Algo en lo que sin duda influyó nuestra habilidad, pero no solo eso, ya que la dificultad en Shadow of the Earth Tree funciona de manera diferente al resto de Elden Ring. Los personajes que nos habían preparado para esta sesión estaban al nivel 150, pero nos aseguraron que no es necesario tener ese nivel para entrar en la expansión y que no hay una recomendación concreta. El nivel y el equipamiento es importante, pero todavía lo son más unos fragmentos que encontramos explorando y superando retos en este mundo. Esos fragmentos vienen en dos sabores, uno para aumentar la bendición del árbol umbrío, que sirve para aumentar el daño que hacemos a los enemigos y reducir el que nos hacen, y otro para incrementar la bendición de cenizas del espíritu venerado, que potencia a las invocaciones y a las cenizas. Estas bendiciones solo tienen efecto en la expansión. Esa mecánica de aumentar el poder de las invocaciones tiene relación con la historia que cuenta Shadow of the Earth Tree, pero vamos a volver un momento a nuestra partida. Tras una serie de catastróficas desdichas, llegamos al mencionado cruce y allí, además de puntos de gracia, nos esperaban varios personajes no jugadores. No vamos a desvelar nada de la trama, así que no os preocupéis, pero esta gira en torno a Miquel y Alcortés, a descubrir el motivo que lo ha llevado a vagar por el reino de las sombras y averiguar qué es lo que hace aquí. Pero además no somos los únicos que siguen las cruces doradas, las huellas del hermano de Malenia que guían el camino. Durante la aventura nos encontramos con otros NPC que siguen a Miquel, lo que da al argumento un tono diferente. Aquí parece que formamos parte de una revolución, que ocupamos un papel importante en la guerra que se está fraguando. Dejando de lado lo argumental, ¿recordáis la sensación de entrar por primera vez al castillo de Velo Tormentoso, de pasar sin fisuras de un entorno abierto a una mazmorra diseñada al milímetro que bien podría estar en cualquier Souls? La primera mazmorra de Shadow of the Earth 3 trata de replicar ese efecto y lo consigue, aunque Elden Ring ya no se haya acostumbrado a las sorpresas y los escenarios diseñados por los mejores y más extravagantes arquitectos del videojuego. Casi dos años después del estreno del juego principal y con un puñado Souls-like de otros estudios a nuestras espaldas, es fácil olvidar lo increíblemente buenos que son From Software en el diseño de niveles. Cómo cada enemigo colocado en el camino tiene una función, cómo cada centímetro de escenario está estudiadísimo. Las puertas cerradas, las llaves escondidas, las palancas, los enemigos ocultos, los tejados que casi transforman el juego en un plataforma, hasta las escaleras que bajamos y subimos con temor e ilusión por lo que habrá más allá y cómo fluye todo con un ritmo perfecto que alternan con precisión milimétrica los desafíos y los descubrimientos. Y a los nuevos enemigos, por supuesto, adversarios sorprendentes con patrones de movimiento inesperados que en un primer momento se perciben injustos y que una vez dominados nos hacen sentir los mejores jugadores del planeta. Por suerte, para combatir estos nuevos enemigos teníamos nuevas armas con sus habilidades inéditas para hacerles frente. En nuestra partida utilizamos casi todo el rato un largo estoque cuya habilidad nos hacía adoptar una postura con el arma en la horizontal para después asestar, si medíamos bien el tiempo, poderosos ataques. Además, ahora se pueden hacer builds basadas en las artes marciales y sí, se podrá derrotar a jefes a puñetazo limpio. Hablando de jefes, nos queremos contar mucho de la bestia divina León Danzante, el enemigo final de la primera mazmorra, pero es una absoluta locura. Y por cierto, habrá 10 jefes, grandes o principales, pero también otros opcionales y medianos, lo que nos permite hacernos una idea de la enormidad de este DLC. La segunda mazmorra que pudimos jugar nos pareció menos compleja en cuanto a estructura, pero aún así también muy estimulante. Quizás estas sensaciones proceden de que en ella no hay tantos enemigos nuevos, sino adversarios conocidos del juego principal pero con variaciones. Aún así fue todo un gozo explorar este espacio más abierto, menos pasillero y todavía más vertical, con algunas secciones muy intensas y con un par de combates extacientes antes de llegar al jefe, que sin ser tan increíble como la anterior, ofrecía un enfrentamiento muy pero que muy vistoso. De todas formas, con lo que hay que quedarse de todas estas explicaciones, no es que tal o cual mazmorra esté mejor o peor, sino con la idea de que apenas nos ha mostrado una ínfima parte de la expansión y que ella se aprecia enorme, espectacular y memorable. Shadow of the Air 3 demuestra el buen hacer de From Software, lo que separa al equipo japonés de los muchos estudios a lo largo y ancho del mundo que tratan de seguir el legado del estudio de Higetaka Miyazaki. Se nota en todo, en el diseño de niveles y de los enemigos, en los jefes finales, en el tono de la historia y también en el buen gusto artístico. Es un juego capaz de dejarte boquiabierto cada vez que giras una esquina, al entrar en una catedral medio derruida, cuando te fijas en los detalles de una habitación o cuando apuntas la cámara hacia arriba. Y también está esa banda sonora que oscila entre lo épico y lo terrorífico. En Vandal no dudábamos, pero ahora estamos seguros de que From Software lo ha vuelto a hacer, de que el próximo 21 de junio nos espera un mundo interesantísimo que explorar. Un escenario con múltiples capas en el que descubrir más y más secretos, en el que vivir batallas inolvidables y en el que juntar las piezas de una historia tan crítica como emocionante. Un territorio como las tierras intermedias por el que viajar más allá del rato que sujetamos el mando, pues también vagaremos por él en las conversaciones con los amigos y en las discusiones de internet. Un lugar que se quedará en nuestra mente durante mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!